Como todos los años lo hacemos desde este gremio, ayer nos juntamos en el salón del campo de deportes, bueno, con una concurrencia de aproximadamente 100 personas, 100 compañeros, que hemos sido, bueno, hicimos una apoyada para todos los compañeros, bueno, pasamos un buen momento, grato, charlando con todos los compañeros, y bueno, festejando nuestro día, ¿no? Mariano, ¿y en un campo de deportes que cada vez se lo va dotando de mejores servicios? Sí, 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 ahora estamos, después, bueno, de este gasto importante que hemos hecho en los dos salones, ahora estamos de a poco ir poniéndole, comprando mesas, sillas, y demás comodidades para todos los compañeros, ¿no? ¿A futuro se piensa en sumarle algún servicio más? Sí, 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 tenemos pensado, pero bueno, estamos ahora, digamos, con el chiquitaje, de una manera que no es chiquitaje, pero bueno, terminando de completar lo que sería el salón, con todas las comodidades, como te digo, sellas, mesas, todo, y bueno, y después de ahí en más, tenemos otras ideas. ¿Cuánto impacta también la parte económica, esta crisis económica que vive el país para los gremios, para poder avanzar en lo que son infraestructuras? Sí, sí, bueno, justamente estamos pasando lo mismo que pasa una persona en la casa. El gremio seguimos, nosotros tenemos los aportes, son porcentuales a los salarios, así que al estar el salario bajo, el porcentaje también de ingreso de dinero, seguimos en la misma y seguimos pagando las cosas con aumento, como todos. Entonces, medio se complica, estamos muy contentos de haber hecho las obras que hicimos, la verdad, en el momento justo, porque en el día de hoy, como se ha venido todo, si tenemos que hacer todo lo que hemos hecho en el campo de deporte, no lo podríamos hacer, te digo la verdad. La última, ¿lo aprovecha el afiliado en el campo de deporte? Sí, 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 tanto el campo de deporte como la sede gremial, están prácticamente ocupados todos los fines de semana con cumpleaños, festejos de familia, la verdad, tiene mucho uso, digamos.